Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo, no favoritos, pero muchas cosas que he comprado, bueno no muchas, bueno, cosas que compré de Sephora, casi más que nada son repetidos, son cosas que ya me han gustado y que he vuelto a comprar y otras que no tanto, voy a tratar de dejarles links abajo en la descripción. Les recomiendo utilizar sus puntos si tienen en Sephora para agarrar como muestritas y así. No compré todo lo que quisiera porque, uuuh, olvídense, pero esto es lo que ordené. Vamos a comenzar. No las he probado. Nunca, creo que nunca he comprado una mascarilla para el cabello de Sephora. Me gusta probar mascarillas y agarré estas dos de mango y de coco. No estoy segura cuánto cuestan, como 4 dólares me parece. Y tienen su gorrito para ponértelo. Y no sé si les había mencionado que he estado usando un bonnet, se llama. Es como un tipo gorro que te pones para proteger tu cabello del frizz y de que se te reviente durante la noche. Y he estado durmiendo tan cómoda. Es como dormir con gorrito. No sé si les ha pasado que duermen con un gorro. Bueno, se siente súper cómodo y eso me ha estado gustando. Me acordé por el gorrito que viene aquí. Porque esta mascarilla te la tienes que dejar por toda la noche. No sé qué tal, pero vamos a ver. Algo que está bien pesado que quiero sacarlo de una vez. Es esta crema de Sol Hanado, ¿se llama la marca? Es la Brazilian Bum Bum Cream. Esta crema me encanta. Tengo el aceite para el cabello, es para el cabello y para el cuerpo. Y huele bien delicioso. De verdad. Todavía ni está destapada y huele bien rico. Y aparte deja la piel bien suavecita. Me recuerdo a como lugares que he ido. Como cuando he ido a México me he llevado una chiquita, venden una más chiquita para viajar. Y como que me trae memorias, no sé, como que los perfumes y así. Compré un perfume también. Compré estas pestañas de Lily Lashes. Estaban en descuento y muchachas están bonitas. Estaban en 8 dólares y usualmente están en más de 20 me parece. Agarré el estilo Miami Elite y Mykonos. Las dos están súper, súper, súper bonitas. Me gustaron. El otro día usé unas que según yo no me iban a gustar tanto y me encantaron. ¿Les ha pasado? Tengo dos cositas. ¿Dos o tres? Tres cosas para el cabello. No soy de comprar tanta cosa para el cabello, pero... Ay no, cancelo porque sí. Más bien sí de Sephora. No soy de comprar tanta cosa en Sephora porque están más caras. Ay, ¿qué te digo? Pero lo de siempre. Agarré este aceitito de... Dejen, voy hablando de uno por uno. De Olaplex. Les voy a ser sincera. La verdad tengo como sentimientos encontrados con esto. Como siento que sirve y siento que no. Pero quiero seguirlo comprando. Entonces yo creo que sí sirve. No, sí es bueno, sí es bueno. No les voy a decir que es milagroso. Pero sí puedes sentir cuando... Cuando compras productos de... No todos los productos de Sephora son de excelente calidad. Pero sí hay unos que luego luego sientes que dices... No, sí. Sí, me hace un paro, ¿no? Y usualmente yo tengo el cabello súper reseco. Por obra de Dios. Que Dios así lo quiso. Sí he usado uno que otro producto de Olaplex. Y pues, ¿qué les digo? Este es el número 7. Este es el número 6. Que viene siendo Living in Style Treatment. Dice que ayuda a dar hidratación y fuerza. Y reduce el cabello hasta... El freeze del cabello está por 72 horas. Dice que se aplica en el cabello mojado. Entonces, oh wow. Me lo quería poner ahorita. Como cremita, pero se me va como a enchinar. No, ya me puse aceitito. Yo me puedo aplicar 100 veces aceite en el cabello. Y no se me hace grasoso. Siguiente producto del cabello que compré. Este dice Dream Coat. Dice que es para curly hair. Que ayuda a quitar el freeze. ¿Servirá ya cuando está planchado? Tengo freeze aquí. No me lo quiero aplicar directamente porque se me va a enchinar. Pero, ¿servirá? No les pasa que oyen un mensaje y no quieres ver, pero tienes que ver. No sé si pueden ver si sí han servido o no las dos cosas que me puse. Siento que sí, ¿no? Es que yo tengo el cabello muy rebelde. Muy rebelde. Y soy rebelde. Cuando uno sigo los brazos, agriere. Ok. Vuelven las instrucciones y se supone a después de champú y acondicionador en cabello mojado. ¿Por qué todo tiene que ser cabello mojado? No, con razón no sirven. No, estos productos de wow, wow. Yo tengo que como tres. No. Se me caen y los dejo en el suelo. Tengo el que es para la humedad. Y me lo pongo cuando me voy a planchar el pelo. Saben que lo tengo medio rizado y entre menos me lo arregle, más rizado se me hace. Y estos productos pues sí y no. Como este segundo da brillo. Poquito. Pero siento que es como instant... ¿Cómo les digo? Siento que es como por un ratito. Porque no me dura el aceite tanto. Como el brillo no me dura tanto. Y estos también los compré ahí. Este es para textura y como volumen. La verdad sí sirve bastante. Este también lo he comprado ahí como para dar volumen al cabello. Nomás le hago así y le aviento unos chorros de tosigo. Se me esponja bien. Este es Beach Club. Sí, por ahí lo van a ver. Estos ya los tengo de hace tiempo. Son los que uso. Pero este apenas lo compré. Pero agarré la versión chiquitita. Para calarlo a ver qué tal. Necesitaba urgentemente un pegamento de pestañas. Ahorita traigo... Estas son extensiones. Que me le puse yo solitaria. Y no me gustan. Pero necesitaba pegamento. Porque estas no me duran tanto. Y... Para pegarme estas. Es el de Duo. Y... Que sella en... Negro. Dark. Dice The Not Freeze. ¿Por qué a alguien se le ocurrió que se congela el maquillaje? Ya se estuvieron... Hace como un año o dos, ¿no? En la pandemia estuvieron haciendo esos retos inteligentes. Este... Vamos... Oh... Ah, estas son las otras pestañas que usé. Pero aquí dejé la caja. Y estas son Beverly Drive. También me encantaron. Seguimos. No sé qué más tengo. En un video pasado les acababa de decir que no tenía fijador de maquillaje. Que por aquí lo tengo. ¿Dónde lo dejé? Porque ni siquiera lo he tirado. Así de... Fiel de soy. Es este producto de... Charlotte... Charlotte Tilbury. No sé si así se pronuncia. Es un fijador de maquillaje. Yo tengo la base... Y muchachas, la base es de lo más bello. Te deja la piel de lo más bonito. Ahorita estoy usando una de NARS. Pero esta base te deja natural. Súper fresco. Se ve la piel muy hidratada. Esta la deja como un poquito más seca. Que es la que estoy usando. Y si se preguntan el tono que tengo en la de Charlotte Tilbury. Es 5.5. Me gusta. Pero como días que voy a hacer algo durante todo el día. Trato de no usarla. Porque la verdad me deja la cara súper grasosa. Tengo la cara mixta. En pedazos bien resecos como el cemento. Y en otras grasoso como unas... Alitas. O que está más grasoso. Una torta. Un pambazo. Tengo la frente y la nariz. Y esta parte como una fritanga. Bien grasosa. Y el resto bien seco. Como esta parte de aquí súper súper seco. Aquí abajo de los ojos. Yo creo que todas tenemos problemitas así. Que es fácil, ¿no? Ah. Para la próxima voy a utilizar... Como usar la que me hidrata en el lugar donde tengo seco. Y la que está... Me sega la cara en... Donde la tengo grasosa. Suena como a trabalenguas. Pero creo que funcionará. Esto es un fijador más grande. Dice Party Go Night. ¿Es igual? Sí. Pero ven que este es chiquito. Y este es grande. La verdad ni me había dado cuenta. Que era tiquitito. Hay unos fijadores que dejan la cara hidratada, bonita. Uy, creo que yo estoy probando todo lo que saco, ¿verdad? Dejan la cara súper bonita. Y como hidratada. Y otros como este de Morphe. Les decía que me deja la cara bien brillosa. Y no me gusta. Porque ya tengo la cara como... A lo mejor en el invierno está bien. Pero ahorita no. Están muy serias. Están muy serias, mis viejas. Están muy serias. Otro producto que me ha encantado. Y lo sigo usando. Creo que este es como mi quinta botella. Sin mentirles. Es este producto de Paula's Choice. Este exfoliante. Este es un toner. Más que nada. Tiene 2% de VHA. Y ácido salicílico. Y siento que esto es el... Lo que hace que no me salgan espinillas. A lo mejor también la edad. Tiene mucho que ver. Como ya tengo como 100 años. No, no sé qué. Pero... Sí, de todos modos. Si dejo de usarlo. Me empiezan a salir granitos y todo. Entonces trato de evitarlo. No sé por qué me... Bueno, no quiero irme hacia antes. Decirles que por favor lo traten. Una vez. Cada vez que lo uso. Siento que me estira la cara completamente. Y me gusta la sensación. Cómo se siente. Y todo. Ahora, andando ahí. Estaba este producto. Que es de la marca Glow Recipe. Que según es un tratamiento. Y un primer. Es un cero. El empaque está muy bonito. Se supone que es como para los poros. Perdón. Y te lo pones como antes del maquillaje. Me imagino. Blur drops. Dice que lo puedes usar de mañana o de noche. Dice que último paso en tu skin care routine. Antes del maquillaje. Dice que puedes reaplicar. La pregunta es. ¿Puedo aplicar regla del maquillaje? De todos modos no voy a hacer nada ya después de este video. Así que. ¿Qué más da? ¿Se imaginan? Si sirviera. Pensé que iba a oler riquísimo a fresa o algo. La verdad no huele a nada. Absolutamente a nada me estafaron. Se los juro que pensé que iba a oler a fresa. ¿Verdad? No huele a nada. A silicón. No, a nada, a nada, a nada. Pero se siente fresco. A ver. No, la verdad no sé. Tengo que usarlo antes del maquillaje. Porque pensé. Que a lo mejor. Porque dice que puedes reaplicar. Después en nariz, frente y mentón. Entonces. Pero no. Es antes del maquillaje. Me imagino. Esto estoy emocionada de probarlo. Es el Beauty Blender Puff. Con razón. Esto es. Se supone que es un. ¿Qué? Un Beauty Blender. ¿Pero qué hace? O sea, es un Beauty Blender de este lado. ¿Hue feo? Como. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo lo compré. Ay, no me dejó más feo ahí. Como. No sé. Pero me llamó la atención. No, como para aplicar polvo. Vamos. Vamos a calarle. Le puse un poco de polvo. Lo voy a retirar poquito. Está súper suavecito. Es como tipo terciopelo. Ay, ya la regué aquí. Bien feo. Es que. Está grasoso ya. Con esto se ve. Se ve peor. Entra. Entra bien aquí. Está chiquito. Como para esta área también. Es un puff. No sé qué esperaba. Sí, le meten un dedo nomás. Según. ¿Quién va a hacer con un dedo? ¿Son dos o no? ¿Es un dedo? Dos o uno. Me gusta. Nifunija. Ahora, otro producto que ya lo tenía y se me comenzó a secar. No sé si han usado estos productos de Anastasia. Que es el brow freeze. Que es el brow freeze. Me gusta. Pero ya después de un tiempo como que se comienza a secar y se hace este feo. Es básicamente para las cejas. Para este como pararlos. huele rico. Huele rico. Huele rico. Miren. Un ejemplo. Voy a usar. Creo que lo puse mucho. Y... Ay. Es que yo ya traía gel. Se me olvidó. Huele rico. Y es para parar así los pelitos que se vea como el... ¿Cómo se dice? El... ¿Cómo se llama? Planchado de cejas. La verdad este sí me ha funcionado bastante. Sí me gusta. Pero siento que después de un tiempo se hace feo. ¿Qué tanto? Miren. Sí ven cómo es. Pero... ¿Hasta dónde llegará? ¿Hasta aquí abajo? Se me antoja meterle la uña o meterle algo. Lo voy a hacer nada más para ustedes. Porque sé que a ustedes les encantan. El chisme. Van a decir, no, no lo hagas Lupita. ¿Lo hago o no lo hago? Sí. ¿Lo hago? Quiero encajar algo adentro. ¿Encajar algo qué? Adentro de esto. Estoy buscando unas tijeras. Encontré lo perfecto. ¿Qué es? A ver. Espérate que vean ellas. ¿Sí ven hasta dónde entró? ¿Sí ven mi dedo aquí? Me pegué. La niña me pegó y se me hizo un morete. Traía un suéter y le agarró el... Mírate. Aquí. Agarró el... El zipper. Y yo puse la mano porque me lo estaba bajando y estaba mi hermano ahí. Y lo soltó, le jaló y lo soltó. Y era como una liga y le apunto un fierro y ¡zas! Me pegó en el dedo. Y se me infló la vena. Bien horrible. Me dolía bien horrible. Me va a morir. Ok, esto es lo que... ¿Qué es esto? Es gel. No te car. Pero está como hasta aquí. Como hasta aquí. Esto lo embarré porque lo acosté. Pero sí es... No es tanto producto como pensé, pero está bien. Está bien porque les digo que se seca y al último no sirve. Estoy emocionada de este... Tengo otras dos cosas más, pero no sé qué enseñarles. Dejo lo último. Lo mejor para el último. Compré esta cremita. Según yo era una cremota grande. O no. Es la Charlotte's Magic Cream. De Charlotte Tilbury también. Según que es crema mágica. Y está bien que sea poquita porque quiero... Me voy a tratar de hacer como un tipo skin care ahorita. Al ratito para quitarme todo este maquillaje. Y a ver qué tal. A ver si me gusta o no. Este... He estado viendo los labiales y los lápices de también Charlotte Tilbury. No sé qué onda la verdad. Pero... Estos colores fueron los que me gustaron. Quería ordenar un lápiz, pero se me cebó. Ya el último no quise. Era mucho en la cuenta. Hollywood Honey y Icon Nude. Hollywood Honey es el más oscuro. Que viene siendo este. Siento que... Bien para otoño. Muchachas, a lo mejor a veces si me ven a mí usando un labial. No es ni labial. Es solamente un... Lápiz delineador y es todo. Este me imagino que se le saca la punta. Y este es más... Más claro. Me gustan los dos. Son mis tonos. Siento que esta marca se enfoca mucho en... En que... No sé. En que el maquillaje se vea elegante. Y los productos como la base, el fijador. Me gusta bastante. Siento que son... Pues... De buena calidad. Compré un perfume. Según... Es como el que se me terminó de... Que viene siendo de Gucci 1 morado también. No sé si se acuerdan. Pero no lo he abierto. No sé ni a qué huele. Pero... Este me llegó una vez una muestra y... Estaba delicioso. Y dije... No, les digo que no soy amante de los perfumes. Lo bueno. Porque si no... Chacachachán. El empaque está súper bonito. Si ven. Bien precioso. Y así se ve el perfume. Porque yo juraba que se miraba como a este. Ya para irnos. Porque se me está muriendo la pila. Vamos a ver qué tal. Esta... Me cayó mucho en la nariz. Y en los ojos me ardió. Muchachas... Es igual al moradito que les enseñé... En un video hace como... Tres años. Ay, huele bien rico. Estoy bien mensa. ¿Vieron lo que hice? Lo estaba enseñando al revés. Dije... Yo me acuerdo que la botellita tenía estampado. Sí, pues... Lo estaba agarrando al revés. Es así. Por eso dije... Yo me acuerdo que tenía como flores. Sí, aquí las tiene. Dije... Me engañaron. Me inventaron. Uno falso. No, esto de los comprense fuera. Huele bien rico. La verdad, fuera... Es un olor suave. Bueno, si lo hueles así de cerquitas como yo ahorita... Pues se te va a dar el golpe. Pero es un color... Un color... Ay, Dios mío. Es un... Olor... ¿Por qué me arden los ojos? Ay, Jesús. ¿A poco me echo en los ojos? ¿Tan inmensa estoy? Siento que me caen los ojos. A ver, otra vez. Huele... Huele... No sé a qué huele. Pero huele rico. Huele... Como elegante. Este va a ser mi nuevo perfume de todos los días. Como... Algo suave. Fresco. Le hemos llegado al fondo de la bolsita, muchachos. Ya no hay nada más que mostrarles, tristemente. Pero espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Las quiero mucho. Ya saben. Si pueden compartir mis videos, dejar un comentario, darme un like. Se los agradezco mucho. Les voy a hacer una promesa en este video. Voy a tratar de contestar todos los comentarios que lleguen en este video. Así que... Déjense caer la greña. Les voy a estar contestando, ¿ok? Y... Pues... Trataré de dejar... Enlaces abajo. No tienen comisión. Ya desde hace rato dejé la comisión en... Este... De esos links. Pero solo para el servicio de la comunidad. Les dejaré los links abajo en la descripción. Y... Pues, ¿qué más? ¿Qué me acuerdo? Pues nada. Ya les dije que las quiero. Eh... Pues muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. No sé. Me gustó. Me gustó mucho. ¿Por qué me arden los ojos? ¿Le hace falta shake? ¿Estoy muy cerca? ¿O para qué los abro, verdad? Pues... Ya de ahora en adelante. Si todos los días lo voy a usar. Es que siento que tiene como un... Como de pronto lo sientes y luego... Parece que andas de bailarina... No exótica, ¿eh? De bailarina... Arriba de pétalos. De flores. Así bien... Fancy. Nice. Ok. Me despido. Bye. 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 Bye.